Bienvenidos a este episodio de Dosis. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Luz María González y Carla Ramos, fundadoras de Meraki. Meraki es un mercadito local con más de cinco años de historia, ayudando a creadores locales, a marcas locales a través de distintas ediciones. Platicamos sobre su historia, sobre sus inicios, de cómo fue que llegaron a ciudades como Saltillo y Querétaro, y también tuvimos la oportunidad de conocer algunas de las historias de los creadores que forman parte de Meraki. Espero lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Dosis de la serie Mercadito. En esta ocasión estamos platicando con Luz María González y con Carla Ramos, dueñas, directoras, emprendedoras detrás del proyecto Meraki. Meraki es uno de los bazares de los mercaditos más posicionados, mejor posicionados de aquí de la ciudad de Chihuahua, y pues hoy queremos conocer su historia, conocer un poco sobre el mercado local de creadores, y fue por eso que las invitamos. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hola, muchas gracias por invitarnos. Me gustaría empezar preguntándoles qué es Meraki. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de la palabra Meraki? Bueno, es una palabra griega, de origen griego, que significa dejar tu alma, tu ser, en lo que haces. Entonces, la verdad que cuando la encontramos, pues, literal, queda perfecto, ¿no?, como anillo al dedo para el proyecto que traíamos en mente. ¿Desde el principio, Meraki se llama Meraki? Sí. Sí, todo el tiempo ha tenido ese nombre. Sí, hicimos un brainstorming de palabras y todo, pero esa nos gustaba. ¿Cómo inicia Meraki? ¿Cómo fueron esos primeros, ese primer intercambio de ideas entre ustedes dos? ¿Quién le dijo a quién? ¿Cómo fue eso al principio, Meraki? Bueno, pues, todo empezó, yo creo que tú llegaste, ¿verdad? Carla estaba viviendo fuera, igual ahí nos cuenta ahorita su historia, y regresó a vivir aquí a la ciudad y me dijo, amiga, traigo una idea, vamos juntándonos a platicar. Y ya en un inicio nos juntamos tres amigas a ver si lo hacíamos juntas, una dijo, ¿saben qué? Yo no tengo tiempo, se los dejo. Y empezamos a platicar la idea del mercadito, Carla, en donde vivía había estado en uno, entonces empezamos a ver para hacer algo así aquí, me dice, ¿cómo está aquí en Chihuahua? Y empezó a desarrollarse un poquito la idea y dijimos, vamos haciendo la primera, ¿por qué no? Y lo planeamos yo creo que en dos meses. Ya teníamos toda la imagen, la convocatoria, cómo hacerla, y de repente ya estábamos arrancando con Meraki y dijimos, vamos haciendo la prueba. Se dio bien y pues de ahí empezó todo. Desde el primero allá era Meraki. Sí, haz de cuenta, yo me fui, viví dos años en la Ciudad de México, me fui ya casada con mi esposo y él se fue a hacer su maestría. Y mientras estuvimos allá, la verdad yo siempre tengo, no sé, he tenido el chip de como de trabajar por mi cuenta. Y caminando ahí por la colonia, por la del valle, por donde vivíamos, me topé con un mercadito. Entonces como que, ¿qué puedo hacer? Y ya fui a preguntar cómo funcionaba. Y junto con una amiga que también vivía allá, empezamos a hacer joyería. Entonces por esos dos años, sábado y domingo, estuve en el mercadito. Y la verdad es que el ambiente me encantaba y me iba súper bien. La verdad empecé a tener muchos clientes y pues ya mi esposo se gradúa y vámonos de regreso. Me lo traje yo para acá porque mi esposo no es de aquí. Y la verdad es que llegué enamorada, o sea, me gustó mucho la dinámica. Y fue cuando, obviamente a Luzma ya la conocía, ¿verdad? Estudiamos juntas la carrera, nos fuimos de intercambio juntas. ¿Eran amigas en la carrera? Sí, hicimos muchos trabajos en equipo juntas. Ya sabíamos trabajar juntas, trabajábamos muy bien siempre, ¿no? La dinámica, el método y todo que juntas funcionaba. Y sí llegué y le dije, oye, te quiero contar, traigo esta idea. Y la verdad es que no, o sea, la rebotamos y fue de que sí, va, vamos a hacerlo. ¿Qué viste tú en Luzma? Digo, más allá de los trabajos en la escuela que dijiste, va, quiero intentar este proyecto con Luzma. Y entiendo que había una tercera persona. Sí. ¿Qué viste en Luzma? Luzma es súper organizada, es muy buena también, es la parte administrativa, que yo no tengo tanto eso. Ella es su maestría en esa parte. Y obviamente que nos llevamos perfectos. La verdad es que tiene que haber muy buena dinámica y química con tu socio, ¿no? En este caso, porque la verdad es que hablo más con ella casi que con mi esposo. Entonces, sí, la verdad es súper organizada y trabajamos muy bien. Y la parte creativa también tenemos como un estilo similar. Ok. ¿Y tú? ¿Qué viste en Carla? ¿Qué dijiste, Oraleva? Bueno, yo creo que de lo que nos tocó así, es que somos amigas desde la carrera, ¿no? Entonces, aparte de la parte de la escuela, es como la parte personal, que si no siempre haces como click con la gente para trabajar, ¿no? Es algo difícil. Pero yo creo que con Carla, la parte de la organización también, y tiene así como agorro, o sea, Carla es como la chispa de que, órale, esto, esto, esto. Entonces, yo creo que eso fue. Y también, pues, la parte creativa. O sea, yo creo que en ese estilo vamos muy de la mano, porque yo creo que si fuera… Cada una trae sus ideas y todo, pero al final podemos hacerlas como en pata. Si fuera algo de que cada quien sus cosas, yo creo que ahí sí ya hubiéramos chocado, ¿no? Entonces, como que en muchas cosas estamos muy de acuerdo, decimos, ay, va la confianza también, ¿no? De que le tengo toda la confianza de que si yo un día digo, no estoy, me enfermé o algo, las cosas van a salir, ¿no? Si no está ella, estoy yo y al revés. Es que hay una línea bien delgadita en el tema de la amistad con los socios, con el trabajo, porque estás mezclando dos terrenos que no necesariamente saben llevarse y muchas veces no sale bien, ¿no? Mezclar negocios con amistad. ¿Han tenido pequeños roces en este tiempo? Pues no, o sea, sí, como que… ¿Algo fuerte? No, sí, o sea, tonterías, ¿no? De que, ay, no, a mí me gusta más este. Sabes, como de ponernos de acuerdo en ciertas cosas, pero ya sí, como que una pelea. No, la verdad, no. Creo que sabemos bien cómo… Nos conocemos como hasta dónde, ¿no? Como que tal vez es que sea el límite de Carla y aquí ya… No me paso. Puedo decir, bueno, aquí sé dónde… No es importante, ajá. Sí, exacto. Así como que no vale la pena. No, y desde el principio sabes que pues no quiero que mi amistad termine, ¿sabes? Como por un proyecto. ¿Qué es un mercadito? Un mercadito es un espacio donde tú vas a llegar y vas a encontrar, en caso de Meraki, ¿verdad? Marcas locales como productos únicos, hechos a mano, un lugar donde tú puedes conocer directamente al creador. O sea, de ahí, aparte de ver los productos que están haciendo, la idea es llegar y poder platicar con la persona que lo hace, ¿no? Entonces, esto lo hace un poquito más interesante. No es lo mismo tal vez si me lo topo en una tienda y no me vienen a platicar de dónde viene el producto, por qué lo hago. O que te lo personalizan también. Exacto, como que sean únicos la personalización y yo creo que el hecho de tener ese contacto con el creador es lo que lo hace especial. Una tarde relajada, a gusto, un paseo, compras. Sí, así lo quisimos ver nosotros. No nada más como que voy de shopping, pero es como que el domingo familiar, bueno, siempre lo hacemos en domingo también, ¿no? Para que la familia pueda ir unida y es como una, siempre decimos buena vibra porque siempre hay música, hay actividades, talleres, rifas, entonces es como todo ese conjunto. Meraki. El primer mercadito, el primer Meraki que ustedes organizaron fue hace cinco años, me decían, más o menos. Cinco años y meses. Sí, el 30 de mayo de 2016. Y fue, o sea, lo que sucedió ese primer domingo, si es que fue un domingo, ¿se parecía mucho a lo que tú veías allá en la Ciudad de México? ¿Cómo fue el primer Meraki? La verdad, el primer Meraki fue en el Balcón de Julieta. ¿Todavía existe? Creo que no, ¿verdad? Aquí estamos muy cerquita. La verdad, estuvo bien padre porque en este caso pues recibimos a mucha familia y amigos, ¿no? Entonces fue muchísimo el apoyo que nos dieron, se llenó, estuvo muy padre, conocimos, fueron 30 más. Yo creo que empezamos con 30. Obviamente en ese sentido sí fue distinto a los de México, ahora que para mí todos eran desconocidos. Pero fíjate que me gustó más porque sí lo hicimos como no nada más lo que te digo de las compras. Yo a donde vendía ya era como que ven y compra ya. Y aquí le agregamos como que estaría padre aparte de, porque son de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Entonces sí es todo el día, entonces como que más actividades y más padre. Me gustó más. ¿Cómo llegaron esas primeras marcas? O sea, ¿ustedes las buscaron? ¿Hicieron alguna convocatoria en redes? ¿Cómo fue? Hicimos convocatoria en redes. Pero yo creo que ha sido la única vez que hemos buscado marcas. O sea, de escribirnos, presentarnos. Porque también decíamos, es un proyecto nuevo, ¿cómo van a llegar a decir? Ah, sí, te pedimos anticipo para que puedas entrar. De que pues quién eres, ¿no? Entonces sí, nos presentábamos mucho por Facebook, buscando marcas. Yo anteriormente había estado aquí en otro espacio así similar y ya conocí a alguna gente, los diseñadores. Entonces decían, bueno, podemos invitarlos y ellos van a conocer a más. Y o joyería que tal vez, o productos que ya habíamos visto como de joyería o de ropa o algo que fuimos así. Pues sí, ahora sí que fue acercándonos y buscándolos. Algunos se aplicaron y llegaron solitos. Y me acuerdo mucho el primer taller. Antes del evento siempre hacemos un taller de expositores y les damos algún tema o así. Y me acuerdo cómo iban llegando todas así. Y decían, casi que pagamos por ver. O sea, algunas que nos dijeron, entramos para ver qué pasaba, ¿no? O sea, así como, pues, ¿de qué se trata esto? O había personas que se organizaban en su mercadito y todavía están con nosotros. De que, bueno, pues, vamos a ir a ver quiénes son ellas. O sea, así como que, ¿qué están haciendo? Y ya, de ahí empezó todo. ¿Había espacios antes similares? ¿Qué opciones había? ¿Qué alternativas había para los creadores en ese tema? Pues mira, sí ha habido. O sea, siempre encontramos los bazares, sobre todo los navideños, ¿no? Que es la época más, este, de más ventas. Y son los de año, ya sabes. El Campestre, este, bueno, Villareal. Creo que ya no es más nuevo. O sea, hay algunos. Pero la onda que traíamos Luzme y yo era 100% hecho a mano. Ok. Y marcas mexicanas, porque en estos espacios podías vender X, ¿no? Lo que tú quisieras, igual hasta de catálogo. En un bazar. Americano. Sí, lo que tú vendas o revendas, lo puedes exponer ahí. Y nosotras, sí, esa es la restricción. O sea, tiene que ser tu marca o si eres distribuidor de alguna marca que sea mexicana. Ok. Entonces, nos para entender bien, desde el punto de vista de ustedes, la diferencia entre un bazar y un mercado o un mercadito tiene que ver con el tipo de productos. O sea, un bazar es más comercial, más abierto, el mercadito es más personal. ¿O cómo lo definirían ustedes? Yo creo que aquí no es tanto la palabra bazar o la palabra mercadito, porque en sí, pues, nosotras podríamos decir que somos un bazar, ¿no? Ok. O sea, si nos, en realidad a nosotros nos gustó como la palabra mercadito, se nos hizo que reflejaba más lo que nosotras queríamos tener en el espacio, ¿no? No, más bien es por el tipo de evento o tal vez el, ¿cómo podrá ser? El nombre del evento es lo que te define de que, bueno, nosotras somos lo hecho a mano, ellos tal vez se aceptan un poquito más, no tanto la palabra en sí, sino el evento organizado, ya sabes más o menos cuáles de la ciudad aceptan qué cosas y todo. O sea, no sé si me explico ahí. ¿Cómo, cómo, bueno, dicen que prácticamente en la primera, en la primera edición fue cuando ustedes tuvieron que salir a buscar marcas? Así es. Supongo que entonces en las siguientes ediciones ya las marcas empezaron a acercarse solas y creo o entiendo que esto es porque hubo buenos resultados en la primera. ¿Ubican alguna marca, algún creador, alguna creadora que haya tenido, o sea, como un caso de éxito, vamos a decirlo así como un pequeño caso de éxito en la primera edición? Tania ya estaba en la primera edición. Como que hubo marcas, nos tocó, por ejemplo, con Tania de las Casas que hace joyería, que empezó casi al tiempo con nosotras. Y la verdad es que ahorita ya, pues, le va súper bien, no sé si ubica en la marca. Pero así en casos de éxito. Tal vez puede ser, Tania empezó en Domingo Feliz, Santitos Patones, ella sí empezó desde un inicio con nosotros, ella hace unos separadores muy lindos, y ella como que su marca no empezó así como tal con nosotras, ya las vendía, pero siento que ha sido un crecimiento. Sí. O sea, ahorita tiene todo el año haciendo un producto que son esferas para Navidad personalizadas, y desde enero ella abrió agenda y tiene lleno, o sea, es como... muchas veces. Y es que supongo que tiene que ver que, lo comentaban ustedes ahorita, tienes a muchos creadores, y entiendo que hay un gran respaldo también de las familias de los creadores, entonces ya tienes como que cierto tráfico que va a estar ahí presente, más aparte todo lo que podamos agregar mediante las convocatorias en redes sociales o las convocatorias adicionales. Sí. De hecho, de esa primera edición yo creo que la mayoría repitió, bueno, porque volvieron a aplicar, y más como dices, ya en Facebook empezamos a promocionar y todo. Ya desde entonces se fue solito el proyecto, o sea, no hubo necesidad como de que, ay, ¿sabes qué? Tenemos cinco espacios libres, ¿quién los quiere? O sea, siempre se llenaba. Gracias a Dios siempre hemos recibido más propuestas de los lugares que tenemos disponibles, entonces nosotras siempre hacemos una selección de marcas, esto es muy importante y quizás a algunas personas no les parezca, ¿no? Porque pues sí hemos tenido que dejar fuera algunas marcas, pero sí tenemos como un listado, un checklist, ¿no? De que tiene que incluir esto, tiene que tener esto, y si no, pues con la pena no, se mandan a lista de espera. Este primer Meraki, hace ya cinco años, ¿se acaba? ¿A qué hora se acaba? A las ocho. A las ocho de la noche, ¿cómo, qué se siente? Digo, supongo que es, ya hace mucho tiempo, pero no sé si recuerden ese momento en el que ya cerramos, nos fue muy bien, la gente se está yendo contenta, ¿cómo, qué sensaciones tenían ustedes? ¿Cómo se siente poder terminar ese primer? Pues no, no la creíamos, ¿no? Y era mucha satisfacción. Aparte, ¿sabes qué? Que la primera edición, Luis me dijo que hicimos todo literal hasta cargar mesas y sillas. O sea, me acuerdo que traíamos moretones de que porque andar cargando, obviamente ya lo prendimos y se paga el montaje, ¿sabes? Nosotros, así que no, pues nosotros lo hacemos. Pero sí. Nos dijeron, ¿no? Sí, no, nos dejaron ahí las cosas. Bueno, montábamos literal nosotras. No, al siguiente día estábamos muertas, pero la verdad es que bien contentas. O sea, sí, pues fue la, el piloto, ¿no? O sea, fue la prueba para ver si iba a funcionar y aquí seguimos. Gracias, yo creo que gracias a esa primera edición, ¿no? Que le gustó mucho a la gente. Sí, la verdad fue como, yo me acuerdo así que estaba y veía y yo, qué padre, o sea, qué padre ambiente. Y luego tuvimos música en vivo, había un área de niños. Y como ver a la gente que sí estaba, o sea, los niños estaban pintando, otros comprando y luego había comida ahí mismo del balcón. Y que la gente se daba la vuelta, no se iba, o sea, no era como que daba el recorrido. Ya me voy, no, o sea, se sentía así como algo, como muy familiar, muy de amigos, muy a gusto. Entonces sí terminamos y fue como, ah, bien, o sea, ¿cuándo la siguiente? ¿Qué hubiera pasado si les hubiera ido mal en esa primera edición? Para como somos nosotras, yo creo que hubiéramos seguido insistiendo. Sí, no creo que como que allá, córtala, ¿no? O sea, hubiéramos visto áreas de oportunidad, ¿no? Y nos hubiéramos movido más. Entonces yo creo que le hubiéramos seguido. Sí, hubiera sido como, no salió porque fue la primera, vamos otra vez. Es que sí, a mí una vez, hace poquito, de hecho, la semana pasada me preguntaron en una pequeña plática que di que cuál consideraba yo que era como un factor en el éxito, ¿no? O sea, el momento de emprender y cosas así. Y justo decía yo que la constancia, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nosotros solemos pensar que los negocios o que los emprendimientos son negro o blanco, funcionó o no funcionó, sí o no. Y muchas veces nos echamos para atrás, nos rajamos antes de tiempo cuando a lo mejor lo único que tenías que hacer era moverle tantito a la fórmula, a la convocatoria. O sea, siempre es como encontrar la forma en que sí funcionan las cosas, ¿no? Y creo que hay muchos proyectos que se mueren antes de tiempo porque justo el emprendedor o quien está atrás de él no tiene esa constancia suficiente. O hasta pena, ¿no? Así como que, ay, falló, ya mejor no. O sea, mucha gente creo que lo puede ver así, como que oso. Es que sí tienes que tener mucha, no sé. Valentía. Valentía porque y cero vergüenza, cero miedo a lo que van a decir las demás personas, ¿no? Porque siempre están los que te van a decir te lo dije o es que no va a funcionar y te lo dije. Sí, de que Chihuahua no es para, no lo comparaba, ¿no? Con otras ciudades. Sí, Chihuahua no está para eso, en Chihuahua no funcionan ese tipo de cosas y luego ya después son los que te dicen yo sabía que te iba a hacer. Yo sabía, muy bien, déjame te ayudo, sí. ¿Tuvieron ese tipo de voces ustedes? Pues creo que para empezar, no me acuerdo, yo creo que todo fue tan rápido que fue como, sí, está muy padre. No sé si por el tipo también de, que era un evento y todo, la gente como que decía, ay, qué padre, pues vamos viendo. Sí, no, nunca sentimos como malas vibras o así de que, ay, quién sabe, ¿verdad? Probablemente, pero... Por ahí tienen algún muñeco gudú. Ay, ni cuenta nos dimos. No, quién sabe, o tal vez la cosa de, oigan, y si hay gente y si es suficiente con lo de redes, o sea, ese tipo de comentarios, ¿no? Como de la publicidad de que, oigan, y sí, porque siempre es eso, hasta de los mismos expositores, ¿no? De que, oigan, si están haciendo suficiente publicidad, y se iba a ir como el medito, ¿no? De que, pues, queremos normal. Pero fuera de eso, yo creo que así, de que alguien dijera, eso no va a funcionar aquí, pues no, no, no tuvimos mal, mala experiencia con eso. Y si no, pues ni lo escuchamos. ¿En qué momento deciden ustedes, o sea, dan cuenta que esto ya es un modelo de negocio rentable, que pueden seguir aquí, que, o sea, ya en qué momento lo ven, ya no como una validación, y en el dos, en el tres. Yo creo que en el navideño, ¿no? El primer navideño, o sea, que ya lo hicimos como más grande. En los navideños ponemos 80 expositores normalmente, entonces esa sí fue prueba, porque es llenar muchísimos más espacios con los que empezamos. Este, lo hicimos en un salón en Candilejas, y la verdad es que también fue un éxito, o sea, desde las veces que lo hemos hecho ahí, las navideñas, yo creo que ahí sí dijimos, ya, o sea, venga. Y creo que también al momento de llevarlo a otra ciudad, este, ya fue como verlo como esto es un, no sé si se pudiera llamar modelo de negocio, así de que esto puede funcionar aquí, puede replicarse en otros lados, o al ver que empezó a hacerse como un boom, o sea, como dice ahorita Carla, ya había mercaditos antes, o bazares más bien, tal vez cada uno con su concepto, diferentes tiempos del año, tal vez no tan constante, nosotros lo hacemos cada mes y medio, bueno, lo hacíamos, ya ahora apenas acabamos de empezar otra vez después de la pandemia, pero al haber este boom de que empezaron a salir nuevos conceptos, y luego de, bueno, nuevos eventos, y de repente había unos que eran como muy parecidos, y que nosotras seguíamos, y seguíamos, y nuestra gente, el evento, dijimos, estamos bien, o sea, obviamente sin dejarle de echar ganas, de innovar, de buscar y todo, pero que seguía, o sea, y que cada mes y medio funcionaba, y la gente nos buscaba, y ya de repente era como, ay, te conocí en Meraki, o eres la de Meraki, o tal vez del evento que ya subíamos algo, y la gente lo estaba esperando, o que esperaba el evento para hacer sus compras, de que, ay, qué bueno que ya fue, porque ya me hacía falta esto y esto. O en las rifas, ¿no? De que, ay, ya me gané algo, y es que, qué bueno, porque siempre voy, y ya me tocaba ganarme algo, entonces, sí. ¿Cómo se da lo de Meraki, Saltillo, y Querétaro? ¿Cómo se da? Bueno, aquí, Saltillo, lo organizan dos chavas que son mis primas, y ella es cuando, una de ellas es diseñadora, otra es nutrióloga, entonces, pues andaban mucho también con eso, ¿no? Sofi como creativa, Gaby con la parte de nutrióloga, pues siempre andaba también como que, pues la comida, y las galletas, no sé, ese tipo de cosas como más hechas en, de manera artesanal o natural, y empezaron a ver que lo compartía, y te dijeron, oigan, está muy padre esto, una vez que nos vimos, y luego, ¿no podríamos hacerlo acá también en Saltillo? Y le dije a Carla, dijimos, va. Saltillo como que es muy similar a Chihuahua, ¿no? Cuando yo Labrando conocía, y fuimos en la primera edición, y como que el tamaño, el tipo de gente, entonces, la verdad es que les está yendo muy bien a las niñas, este, acaban de tener también otra edición, y Querétaro fue también una de las chicas que yo conocí en los mercaditos cuando estuve allá en México, se mudó a Querétaro y me dijo, oye, quiero hacer algo, pero pues yo no le sé a nada de diseño ni nada, me dice, ya traigo un poco de gente como que animada. Y ella tiene su marca. Ella tiene su marca, deja de monolines, hace cosas para bebés. Ok. Entonces, también me dijo, ¿qué onda se puede? Y yo, sí, claro, y así trabajamos ya, ya tenemos tres ciudades. ¿Prestaron ustedes la marca o concesionaron la marca? ¿Pasaron procesos o simplemente fue así muy, muy artesanal todo de organízalo como Dios te da a entender? Pues se dio como de manera muy orgánica, no fue así como te lo vendemos y así, pero se hace, se paga por mes, ¿no? Ellas en su edición nos pagan una cantidad por el uso de la marca, y aparte nosotras les hacemos todo el diseño. O sea, ellas nos dicen cuándo es su fecha, dónde va a ser, todos los datos, y nosotros nos encargamos de hacerles toda la imagen. Y la idea es, si tenemos que casi todas las ediciones, si son similares, coinciden, todas las tres ciudades, perdón, hacemos el mismo diseño, ¿no? O sea, tenemos la misma imagen. Si ya que empezaron dijimos, bueno, tenemos que calendarizar. Carla y yo traemos todo en la cabeza, ¿no? Como que esto se hace este día, esto así. Somos, como decíamos ahorita, muy organizadas. Entonces, ya tenemos como una manera de trabajar. Entonces, fue como, ok, vamos haciéndola en papel, ¿no? O sea, como, bueno, fue en la compu, más bien. Es que somos muy artesanales, ya no usamos compus. Bueno, la verdad es que si... Pero no, si lo hicimos en compu. Y ya hicimos así como que todo, ya se los fuimos pasando. O sea, y tal vez a Berito de Querétaro ya le tocó un poquito más... Estructurado. Estructurado todo, ¿no? También usa nuestra página web. O sea, entras a Meraki en general y te divide las ciudades. Ajá. Ya después nos empezaron a buscar de otras ciudades. Y ahí sí ya buscamos como que un contrato y así. Pero ya no se fue dando como que hubo una pausa y ya no... Pero ahí sí dijimos ya, sí, vamos a ir con alguien que no conocemos. Sí, exacto. Yo creo que se los limitó un poquito, ¿no? O sea, sí está padre que con quien trabajes, pues ya la conozcas. No de que, ay, yo quiero el proyecto. Y sí, hicimos un contrato y todo. O sea, como que dijimos, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien, ¿no? Pero, pues bueno, ya se quedó ahí y nos quedamos mejor con las tres ciudades todavía. ¿Cómo se tomaron una pausa? Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Esta pausa de la pandemia? Sí, pues... ¿Cuál? ¿Cuál pausa? Es que quiero preguntarles... ¿Cuál? Estamos en pausa. Quiero preguntarles sobre qué tan diferente fue ese primer Meraki al último Meraki antes pandemia. O sea, ¿qué tanto creció la marca? ¿Qué tanto creció la comunidad aquí en Chihuahua, la comunidad Meraki? Creo que nuestra última edición, antes de la pandemia, fue en Distrito 1. Sí, en la Enamorado. Sí, fue en la Enamorado, fue en febrero. Y ya, de hecho, ya estábamos trabajando para el de abril-mayo y fue cuando así como que, boom, se cierra todo, ¿no? Entonces se quedó ahí cancelado y ya estuvimos en descanso y acabamos de regresar. En Distrito 1, la verdad, es un lugar que a mí me gusta mucho. De hecho, seguimos trabajando con ellos. En cantidad de expositores, pues es que se ha crecido muchísimo. La verdad, sí tenemos una base de datos ahí con todos los correos que tenemos que actualizar, porque igual hay marcas que en este transcurso pues ya no existen, ¿no? Pero no sé un número exacto. Pero de 30 expositores, ¿a cuántos nos fuimos en promedio en las últimas? Bueno, ahí eso es algo que cuidamos mucho, porque no se puede ver tal vez nuestro crecimiento en número de expositores como tal por edición. Nos gusta un tope de 50. Ok. O sea, 50 va a ser, salvo Navidad, pero 50 va a ser lo máximo que vas a encontrar porque hacemos un reporte de ventas al final de la edición y vimos que es un número que funciona y que les va bien. Ya tal vez si metes muchos ya estás repitiendo cosas similares, entonces para eso es la selección, ¿no? Tenemos varias categorías y de cada categoría aceptamos cierto número de personas. Ya después sentimos que sí nos puede ir bien a nosotras, pero pues a ellos no, entonces no conviene. Sí, ¿no? Y es un que nos vaya bien a los dos, ¿no? Si no, pues esas marcas ya nos regresan. Sí, claro. Tal vez la diferencia es que lo hicimos en Distrito 1, ¿no? Y es un lugar como importante aquí en la ciudad. No, y que nos invitaron, ¿sabes? Que no vamos nosotros a tocar puertas, sino que ya, oigan, quieren participar y eso también pues habla mucho, ¿no? del proyecto. Es que de hecho a mí, a mí como, vamos a decirlo así, como despacho de Mercadotecnia, me tocó, o sea, llegó un momento en que era común que me comentaban, ¿no? De que es que queremos ver con Meraki, sí, las invitamos a que hagan algo aquí en nuestro espacio, ¿no? O sea, ya era como, vamos a decirlo así, como una marca a través de la cual… Ojalá, sí, como activación. Jalar gente, como una activación para jalar gente, ¿no? Sí, nos ha tocado estar en varios lugares donde nos han invitado y que aceptamos. También hay algunos que tal vez hemos dicho que no, porque no va con los lugares donde nos gusta movernos, que sabemos que nos va bien, que los clientes nos van a llegar. Tal vez hay lugares que son muy lejos que decimos, híjole, no, todavía no, o sea, ir hasta allá, tal vez la gente que ya busca Meraki no lo va a hacer y sí, como que hacemos ese tipo de selección. Pero sí, yo creo que no tanto en cantidad de expositores, sino el que nos buscaron para hacer el evento. Ahí ya habíamos hecho anteriormente en Distrito 1 o varios, pero sí ya era como, ok, las queremos como parte de nuestro calendario de eventos que tenemos. Y la pausa que nos tomamos, pues fue obviamente por… Obligada. Sí, obligada por pandemia. Entonces prácticamente acabamos de regresar hace… Con el FICO. Una semana con el FICO. Acabamos de volver con el FICO. Que les fue bien. Sí, nos fue muy bien. La semana pasada y la verdad es que nos cayó la pandemia muy bien. Tuvimos bebés las dos y la verdad es que ese descanso nos permitió estar… Que digo, nuestro trabajo es muy flexible, ¿verdad? Trabajamos desde casa y nuestros horarios, pero pudimos estar los primeros meses de los bebés dedicados 100% a ellos. Y como les fue ahora en FICO, mezclando la parte de ser mamás. Fíjate que estuvo bien. Fueron tres días, entonces todavía era un poquito más como de, bueno, tres días. Normalmente es un día el evento corridito, todo el día y listo. Entonces ahora fue como turnarnos. Siempre estábamos Carla y yo juntas, desde el montaje hasta que desmontamos y todo. Y ahora sí fue como, bueno, pues hay que turnarnos. O sea, ahora sí ya no hay que estar juntas ahí todo el día. Sí, coincidimos obviamente con la carreola y el bebé. Lo bueno es que ya están un poquito más grandes y que pues con la carreola no hay necesidad de estarlos cargando todo el día. Y bien, se portaron muy bien los chaparros. La verdad, los encargados también. Sí, son los asistentes ya. Sí, gracias abuelitas. Y a los papás también. A los papás también. Pues es parte de, ¿no? Sí, claro. Los papás hay que ponerlos a chambear también. Sí, claro. Mientras el trabajo lo deje, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo son? Pues es gente apasionada, que en verdad ama lo que hace, le gusta mucho lo que está haciendo. Varios de esos creadores con los que nosotras convivimos es gente que tal vez tiene un trabajo y esto es como su pasión, su hobby, que está buscando tal vez llevarlo ya a hacer un negocio o el salirse de trabajar para poder dedicarse a esto que tanto le gusta, ¿no? Entonces es gente que le dedica su tiempo que no tiene, así su extra en la noche y todo para hacer este tipo de productos y que en verdad plasma como, pues sí, su pasión. O sea, se refleja en el producto que tiene, o sea, de que te puedas dar cuenta que lo hizo con todo el cuidado, que lo pensó, que lo, o sea, no nada más como un negocio, sino más bien como… Son muy detallistas, ¿no? Sí, el detalle, el amor que le pone y, pues sí, y gente muy trabajadora. Sí. Sí, porque la verdad de repente los ves de que están en este mercadito, ¿no? O sea, andan en todos lados. O de que, Normi, aquí estoy, o sea. Que se les acabó el producto ese día, cuando tenemos eventos de varios días, ¿no? Y que toda la noche a trabajar para traer más al cine. Y están ahí sonriendo bien contentos, o sea, dices, guau. Es que está bien padre porque la verdad en Meraki tenemos de todo, o sea, desde gente muy joven hasta gente adulta. Les iba a preguntar por la edad, o sea, hay de todo. Hay de todo, o sea, también de que las mamás ya sabes de que por fin los niños, este, y ellas tienen su ratito libre y se ponen a hacer lo que les gusta. Chavitos de que saliendo a la carrera, otros estudiando. Señores que tal vez ya están jubilados y están buscando qué hacer y dicen, mira, con su tiempo y empiezan a hacer algo. Y los ven como espacio, como un espacio donde dicen, bueno, aquí me puedo hacer la prueba de si se vende, si no, y hasta te sirve hasta de retroalimentación, ¿no? De que, ay, esto no se vende tanto, o así. Entonces, como que es un buen espacio para que ellos lo… Para empezar. Para empezar a promover sus productos. ¿Tienen ellos otros canales adicionales a Meraki u bazares, mercados, otros mercaditos? O sea, ¿ellos usan mucho las redes sociales o qué más usan ellos para darse a conocer? Sí, ahorita yo creo que todos se basan en redes sociales y la verdad sí es un filtro. Nosotros sí les pedimos que tengan redes sociales. Incluso muchas veces de que vemos, no sé, la imagen, pues que pueden mejorar, ¿sabes? Como que el diseño, o sea, sí les damos como que, oye, deberías de cambiarle aquí. Obviamente son libres, ¿no? De hacerlo, ¿no? Pero sí, casi la mayoría por redes sociales se mueven y entregan. Algunos sí tienen plataformas, ¿no? O páginas de internet. E-commerce o cosas así. Sí, donde van vendiendo, pero sí la mayoría es a través de mercaditos, redes sociales. Y tal vez ahora lo que está mucho como las… Las tiendas. Las tiendas, ¿no? La concept store. Ah, las concept store. Son como nuevos puntos donde están vendiendo. Que las concept store pudieran ser como, no sé si una evolución, pero son fijos, ¿no? Son espacios fijos donde ellos pueden llevar sus productos, pero no todos los productos entran, ¿no? Yo creo que depende mucho del concepto de cada tienda. Sí, puede ser así como un punto de venta, que es una buena opción para, si quieres, tenerlo siempre en… Sí, que no se tenga que esperar a que haya evento, ¿no? En este caso. ¿Asumen ustedes como cierto rol dentro, o sea, cierta responsabilidad dentro de… O sea, en este desarrollo, vamos a decirlo así, de la comunidad local de creadores? ¿Sienten cierta responsabilidad? Claro, sí, sí. Bueno, yo creo que sí. Sí. Al ser un… lo consideramos como si fuera una plataforma para… Para que ellos… Ajá, para que ellos puedan dar a conocer su marca, ¿no? Entonces, sí es como la responsabilidad de… de en cada edición dar lo mejor de nosotros, como para decir, hicimos todo lo que pudimos antes del evento. ¿Durante? Durante el evento también, pero como para que venga gente, para que vendan. Y también, yo creo que desde que empezamos estaba esto, o sea, sí estaba como la parte tal vez de algunos mercaditos o así, pero en sí el… el impulso a lo hecho a mano, a lo hecho local y todo, yo creo que a los meses o al año fue como empezando a ser un boom. Entonces, yo creo que fuimos creciendo y como que estuvimos justo a tiempo para… junto con eso y más marcas y más gente y como que se volteó la mirada hacia esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. Digo, es que a mí me llamó mucho la atención cómo en… no recuerdo en qué edición, pero fue… supongo que muy al principio me invitaron a ustedes a mí a que yo les diera un taller. Eso te iba a decir, ya te ha tocado. Ya después no me invitaron, ¿verdad? Pero bueno, no se crean. Me invitaron a que diera un taller. Invitadísimo, ¿no? Para el que sigue os falta gente. Me invitaron a que diera un taller y se me hizo muy padre cómo… o sea, no es nomás como te vendo el espacio para, ¿no? Es como te preparo, te doy como… te trato de dar más herramientas para que te desarrolles tú como creador, como emprendedor. Ándale, sí, y eso puede ser también un plunto. Porque veíamos esto que decía Carla ahorita de los de la imagen, ¿no? Que tal vez… si hacemos filtro en eso no nos gusta que se vea el diseño también porque hay gente que pues hace algo que se ve más manual, más manualidad, más artesanía que pues tal vez no va con lo que estamos buscando. Entonces, bueno, ¿cómo les ayudamos para… pues para que esto mejore, ¿no? Que vean la importancia de eso. O tal vez en costos, ¿no? Ella es algo que tenía horas de trabajo y bien barato. Y le digo, no, es que tienes que valorar su trabajo. Sí, también es educarlos en eso. Sí, de precios. De precios, porque muchas veces mal baratos. No, y como les gusta hacerlo, o sea, lo disfrutan, no lo sienten que están trabajando, ¿no? Pero pues son varias horas. Entonces, sí, sí les ayudamos con eso. Y a veces también, igual no sé, una señora grande, imagínate que es buenísima para la repostería, pero pues de diseño que no, nada, ¿no? Entonces, sí, es meterle la semillita de que, oye, es que si le pones tantito extra, te puede ir mucho mejor. O las redes, ¿no? De que no tienes redes. Y lo bueno, ¿cómo se hace? Y voy a decir a mis hijos. Y ahí están y nos encanta así de que ahora se pone esto y un video y acá, o sea, pues según lo que vaya haciendo. Entonces, es como, ¿y eso cómo se hace? Sí, y ahí andan así y nos gusta, o sea, porque es como irlo, pues sí, van aprendiendo. Y nosotras también, ¿verdad? Cosas ahí nos vamos complementando todos. Mi mamá, mi mamá hace pasteles y la neta es que están muy ricos, pero lo hace como, o sea, de repente le piden, lo venden. Y una vez le pidieron uno por WhatsApp y, o sea, ella dio el precio, ¿no? Y dio un precio caro, alto, ¿no? Porque yo le dije, hazlo caro, pues es tu trabajo. Claro. Y perdió la venta. No, de hecho, sí la perdió, sí la perdió, no, sí la perdió. Pero, o sea, la anécdota es que, o sea, mi mamá primero me decía, es que se me hace muy caro. Y luego yo le decía, pero es que es tu trabajo y vale, ¿no? Y pues si le pueden pagar, que lo paguen. Y luego después ya le mandó el mensaje y al rato me dice, es que no me ha contestado y no me ha contestado. Y luego ya después le contestan y le dicen, no, pero pues más barato. Le dije, no, dile que no, o sea, es tu trabajo, tú vas a tardar tanto haciendo el pastel, decorándolo, etcétera. Y al rato ya después me dice, ya le dije que no y me siento muy bien. Porque, o sea, pues es padre, tú tienes que valorar tu trabajo y defender tu tiempo, ¿no? O sea, qué padre que sea una pasión lo que te mueve a estar haciendo este como trabajo lateral, etcétera. Pero pues al final del día es tu tiempo y es, o sea. Y vale, y vale mucho. Sí, nosotros siempre decimos, no al regateo, o sea, no en ningún lugar, ¿sabes? Tú no vas a una tienda, de que a Sara, ¿no? Ay, me lo baja. ¿Cuánto es lo menos? Sí, no, o sea. Y está bien porque la gente así hasta es una, pues no sé si educas o algo a decir, esto vale, o sea. Ándale, esa es la palabra, no educas. Pero es como, esto vale y lo pagas, o sea, porque el tiempo vale, lo que está hecho a mano también, o sea, no lo hace como que menos, es más, es mucho más valor a algo como hecho en serie, ¿no? Entonces sí es como esta parte de, sí, concientizar un poquito más. Y qué bueno lo de tu mamá, porque. Sí, no, que ella escucha siempre estos, así que va a escuchar la anécdota. Señora, no, los de baratos. Oigan, ¿en dónde estamos, en Chihuahua, con respecto a, o sea, como, vamos a decir, no hablando de los creadores, sino como consumidores, el chihuahuense, ¿en dónde está, existe ahorita con el desarrollo de las concept store, con los mercaditos? O sea, con todo esto, ¿somos más abiertos a este tipo de productos locales, de productos que vienen directo del creador? ¿Estamos igual que antes? ¿Cómo sienten ustedes que tanto ha cambiado el chihuahuense? Yo creo que sí ha cambiado mucho, ¿no? Y más ahorita con la pandemia, creo que volteamos muchísimo más a lo local. Y ojalá que así se quede. Sí, o sea, nosotros lo vemos con la cantidad de personas que siguen las marcas, ¿no? O sea, puedes a lo mejor ir a otra tienda y encontrar joyería más barata, como dice Luzmecha en serie, pero te gusta, se nota el detalle, le gusta a la gente. O sea, sí, sí está volteando a ver a los creadores. Y también pienso que el hecho de que haya estas tiendas y los mercaditos y… Y que tengan más accesibilidad. Ajá, o sea, como que haya varias cosas y sigan existiendo y estén y sigan saliendo nuevas, pues habla de que está funcionando. O sea, lo pienso, ¿verdad? No sé, de que está funcionando, que la gente está tal vez ya buscando el si voy a comprar un regalo, ya no me voy al mall y tal vez ya me voy a una tienda más pequeña. O tal vez espero el mercadito para ir y comprar mi jabón, mi champú, mi salsa. O sea, en verdad, como que ya la gente lo está buscando y valorando mucho más. O tal vez ya como hacerlo parte de, ¿no? O sea, ni siquiera como, ay, voy a ir especialmente si no va. Es que la verdad es que el consumidor tiene todo el poder, o sea, y la responsabilidad, ¿no? Somos el último eslabón en la compra, entonces es la decisión y es algo muy cotidiano ir a comprar cosas, casi que de todos los días. Entonces es hacer consciente dónde va tu dinero. Chani Favela de Doctora Color mencionaba dos cosas que se me hacían bien interesantes. La primera era que decía que teníamos que quitarnos como esta telaraña mental de, de, como de ver el compra local, el consumo local como un tema de, de, de ayudar. No sé si me explico. Y ella decía, no, al contrario, o sea, pues es que los creadores tienen productos buenos y de buena calidad. Entonces más bien es, o sea, sí consume local, pero no, no lo, no como por lástima, sino al contrario. Consume local porque son productos que cada vez son mejores, porque cada vez tienen más calidad, etcétera. Y conectaba con un segundo comentario. Ella decía que los productos de creadores locales, como básicamente todos los que están en Meraki, son productos que tienen una historia detrás. O sea, no estás comprando un jabón que lo hicieron allá en serie, en alguna planta, no sé dónde, en qué parte de México. Estás comprando un jabón que prácticamente hizo alguien con sus manos, ¿no? Una señora, un señor, y hay toda una historia a través de ese producto. Justo le decía a Carla, ayer comentábamos o antier, no me acuerdo, porque vi la, la, la entrevista con Chani, bueno, el programa con Chani. Sí. Y le dije, me gustó mucho esa parte, o sea, como de, yo creo que nosotras nunca lo hemos visto al mencionarlo como caridad, ¿no? O sea, de que en el mercado se vengan. Sí, sí, usamos mucho el apoyo al consumo local. Pero no, pero sí es cierto, o sea, no es que no estás haciendo un favor o de que, bueno, le voy a comprar una, no, no, o sea, te estás llevando un producto de muy buena calidad, hay cosas muy bien hechas. Y me gustaba mucho, le dije, me gustó mucho cómo platicó eso Chani, yo creo que ella fue de las personas que empezó aquí con el diseño, o sea, como más el boom de diseño. Yo a ella la conozco desde la carrera, yo creo que nos tocó saber de ella con Doctora Color y decía, órale, qué padre que tiene su marca de ropa. Yo creo que era la única, o había dos más, dos personas haciendo ropa y luego se cambiaba y acá y sus colecciones. Y me gustaba mucho, o sea, como ella muy auténtica y en verdad creyente de esto, ¿no? O sea, como de que su pasión, lo que le gusta y ofrecerlo, o sea, que sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede que la gente valore lo que estás haciendo tú, tu trabajo y tu diseño. Tal vez en una ciudad que estaba, pues, en pañales. En pañales, en ese sentido. Les voy a hacer dos preguntas prácticamente al mismo tiempo. A ver, ¿quién contesta primero? Píquela aquí. A ver, o sea, la primera tiene que ver con el proceso para elegir, seleccionar a los creadores, ¿no? Cómo eligen quién puede estar en una edición, sobre todo a partir de esto que me comentan de que tienen prácticamente los lugares limitados de alguna u otra manera. Y ligado a eso, me gustaría entender esta parte de compartir la marca, ¿no? Porque al final del día Meraki, pues, es una marca, es un mercadito, pero a Meraki, o sea, lo hacen ustedes y supongo que lo terminan haciendo también todas las marcas que están ahí, ¿no? O sea, ustedes cuidan el concepto Meraki a partir de los productos o de los creadores que pertenecen a él, ¿no? Entonces, ¿cómo es compartir esta marca y cómo ustedes deciden quién sí y quién no puede estar en Meraki? ¿Ven? Si son dos preguntas. Sí, pues mira, lo que decías de la convocatoria, ¿no? Te digo, duraba una semana abierta la convocatoria, la cerramos, nos llegan todos los correos, una base de datos, y ya Luzma y yo nos ponemos a ver fotos, nos metemos a sus redes sociales y vamos haciendo un filtro de que, bueno, de joyería tenemos tantos espacios y vamos ahí quitando, poniendo. Y lo que dices es que somos una comunidad, o sea, la verdad es que la gente con la que trabajas, o sea, sí son parte de la marca, somos un grupo, o sea, vemos las fotos año con año y son parte de Meraki. Obviamente no nada más se queda con Luzma y conmigo, este, y sí tiene mucho que ver su producto y la actitud también del participante. De la selección, igual, de lo que tomamos en cuenta es qué categoría está, o sea, tenemos varias categorías, hay joyería, arte, cosmética, ropa, de niños, mascotas, o sea, hay varias gourmet, y luego revisamos también lo que dicen ahorita, que tengan redes sociales, que tengan buenas fotografías, porque nosotros las utilizamos para la publicidad y todo, que sí tengan seguidores, o sea, si puede ser ya, si vamos a seleccionar entre una y otra, pues que tengan seguidores, porque obviamente nosotros hacemos publicidad, pero ellos también les mandamos un kit de expositor que cada quien va publicando y que sepan dónde van a estar, la calidad de los productos, que sea, obviamente, hay productos mexicanos, pero le damos prioridad a lo hecho aquí local, nada de catálogo, aunque sea mexicano, pues ahí no entra con nosotros, y sí cuidamos mucho, porque al final, pues es la imagen que das, ¿no? Nosotros somos Meraki del evento en conjunto, pero cuando tú entras al evento, pues las marcas son, pues lo que es Meraki. Sí, de hecho, hasta les mandábamos correo de tips de que no usar cartulina, o sea, como que no es un tiangui, ¿sabes? Como de que lo pongan, o sea, métanle también amor, su mesa es su tienda, siempre les hemos dicho, este espacio de un 80, decórenlo como si fuera su tienda, entonces sí, sí les pedimos mucho eso. Y una sonrisa, sí. Tráiganse una sonrisa y cambio. Y cambio, por favor. Pero sí, y nos gusta verlo como un movimiento, ¿no? También lo hacemos como movimiento Meraki Mercadito, porque al final sí, somos un movimiento, somos una comunidad, y se hace una comunidad muy padre, hay gente que va y viene, unos que tal vez se ponen una vez, otros que han estado desde el día uno, no, entonces sí, pues sí, Meraki somos todos. Así. Que parece campaña. Pero sí, 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 llorando. Supongo que sí hay algunas historias tristes, ¿no? De marcas que eventualmente dejan de existir. Pero es normal. Sí, pues como todo. Hasta que se pelean los socios. Así sí nos ha pasado eso, que ya no trabajamos juntos. Y si se pelean ustedes dos, ¿qué va a pasar? Yo soy me. Aquí. Tú te quedas con joyería, yo con… Sí, un evento y un evento. No, no, no. No, no lo hemos planeado, la verdad. No lo tenemos previsto. ¿Qué con el internet? Digo, siguen haciendo ustedes, digo, se tomaron la pausa de la pandemia, supongo que ahorita estamos ya próximos, bueno, ya pasó el FICU y seguramente tienen más planes, pero el internet, ¿cómo han usado el internet? Tienen un sitio web, pero entiendo que este tipo de experiencias de espacios tienden a ser muy físicos, ¿no? Se requiere mucho la sonrisa, ¿no? Sí. ¿Han explorado el internet? ¿Les ha funcionado? ¿Tienen planes de explorarlo más a detalle? Durante la pandemia tuvimos como tres ediciones online, que dijimos, porque nos seguían pidiendo, ¿no? De que no se desaparezcan. Sobre todo en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, entonces lo manejamos todo en redes sociales. Creo que les funcionó, sí, sí les funcionó. Bueno, evidentemente es muy distinto, ahora lo que dices, nada como estar con él y ver el producto así en físico, pero sí les funcionó. ¿Cómo fue? O sea, era... Ese me lo perdí, la verdad. O sea, ¿cómo fue la convocatoria a exponer los productos? Sí, en vivo, sí les pedíamos que grabaran videítos de su mesa, este, donde pues dieran, que nos explicaran del producto, cuánto cuesta, este, y si fueran algunos expositores, ¿no era tan grande como los normales? No, unos 30 yo creo, y si cada quien en su casa o en su tienda ponían su mesa, sus productos, y cada quien hacía su en vivo. Nosotros hicimos entrevistas también, pues como aprovechando Instagram, Facebook o así. No tenemos como tal, ni nunca hemos explorado esa parte, lo hemos platicado, y creo que también contigo, como de tener una tienda en línea, ¿no? Está en la página, pero no hemos explorado esa parte porque nos gusta el contacto, nos gusta el evento, nos gusta estar ahí, o sea. Sí, de hecho también nos han pedido que abran su tienda, o sea, física, sí, una concept story, y también los mayores que no, o sea. ¿Por qué? Siento que ya se perdería la esencia, ¿sabes? O sea, como que, si ya puedo ir a la tienda donde están los de Meraki, ya no irían al evento, o sea, no sé, o a lo mejor sí, pero sí siento que cambiaría mucho. Como que nos gusta eso de que sea un evento masivo, o sea, que es el evento y va mucha gente. Y también yo creo que somos, la parte de la tienda, pues tal vez el que mucho abarca, poco aprieta, entonces sí, mejor nosotras el evento, si no estaríamos de lleno en la tienda y pues sería como cambiar el giro de lo que estamos haciendo, yo creo que ahorita estamos contentas. ¿Qué pasa cuando empiezan a abrir todas estas concept store, cuando empiezan a abrir más mercaditos, más bazares aquí en la ciudad de Chihuahua? ¿Cuáles fueron sus comentarios? ¿Qué sintieron ustedes? Porque justo el otro día platicábamos, acá platicaba con Leo, de cómo aquí en Chihuahua a veces solemos ser un poquito celosos, ¿no? Y cuando al contrario, ¿no? Pues qué padre como ciudad, como comunidad, impulsarnos y hacernos crecer hacia afuera. Pero, ¿qué pasó ahí ustedes? ¿Qué sintieron? ¿Les movió el tapete? Digo, porque a mí me pasó, ¿no? Obviamente nosotros iniciamos 2010, casi no había agencias como éramos nosotros, pero de repente empezabas a ver que una agencia más, otra agencia, y al principio era así como, te daba cierto estrés, ¿no? Pero ya llegó un momento en que dices, no, pues qué padre, ¿no? El sol sale para todos. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Sí, también sentimos eso. Como que, ay, cañón, o sea, no había, de repente hay muchísimos. Pero la verdad fue como que, ¿sabes qué? Pues hay que seguir trabajando, echándole ganas, diferenciándonos de los demás, y pues aquí seguimos. Pero sí, sí se siente el celo, no sé, o sea... Que es normal. Sí, es normal. Sí, pues como cuidando tu... Lo tuyo. Lo tuyo, ¿no? Sí, o como que a veces generas ideas, decirle de repente, ay, ya lo están haciendo también, o sea, pero pues... Ya ves, Leo. ¿Por qué? No, 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 chiste local. ¿Qué decías, Leo? No, sí, sí, sí pasa, o a veces que te... Que sí te llegan a copiar ciertas cosas, o igual, y dices, ¿por qué? Habemos muchos, ¿no? O sea, lo padre es como, hay que diferenciarnos, ¿no? O sea, somos varios mercaditos que cada quien tenga como su... Tenga lo propio, o sea. Ajá, su estilo, su corazón, su esencia. Hay un libro de los de Robert Greene, no me acuerdo si es las cuarenta y tantas leyes del poder o las de la guerra, pero tiene dos libros así, y uno de ellos habla de... O sea, una de las reglas de las leyes tiene que ver con... Si no tienes un enemigo, créatelo. Si no tienes un enemigo, búscalo, porque es... Te impulsa a mejorar. Te impulsa a mejorar, a crecer, a innovar, entonces... Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Si teníamos tardes de que hacíamos mucho coraje, ok, vamos a ver qué más sacamos. Ajá, es como que va a seguir. Que ponemos nuestra música de motivación. Sí, pues sí, y está bien, o sea, porque sí es cierto, si no te quedas tal vez a gusto de que, ay, estoy bien, pero si van habiendo cosas nuevas, dices, ay, pues vamos a seguirle, ¿no? Y no como competencia de, ay, te gano, sino como un... Bueno, esta es la esencia de mi mercadito, esto es lo nuevo, y también nos gusta estar innovando, ¿no? Y tal vez ver ideas nuevas, no inventas el hilo negro, vas viendo cosas nuevas en otros lugares, y qué funciona aquí, qué no funciona y todo, entonces sí. Si ahorita estuvieran sentadas con nuestro alcalde, con nuestra gobernadora, y estuvieran hablando a favor de los creadores de Chihuahua, de estas marcas locales, ¿qué es lo que, qué dirían ustedes, qué pedirían para ellos, qué tipo de oportunidades, de espacios? Ah, pregunta buena, ¿verdad? Pues yo creo que pudiera ser como la parte, tal vez como lo que hacemos nosotros muy pequeño de los talleres, como algo más grande, sé que existen, no sé, llegan a ver, pero como algo más enfocado a este tipo de productores, o sea, como, no, de creadores, pudiera ser por ahí, o sea, como un poquito, pero ya cosas más, tal vez no tanto el taller de cómo hacer tu marca, sino cosas más prácticas como de... Como una incubadora, ¿no? Registro de marca, los costos... Que te encaminaran todo el... Sin tener que pasar por todo un proceso así, no sé, o espacios, tal vez espacios de promoción de... Con lo de turismo, o sea, como que tal vez no solo promover productos que son artesanías locales, sino también como productos hechos en Chihuahua que son importantes y que hubiera estos espacios como de exposición, pudiera ser. Un evento como el FICO y que nos inviten más. A todos esos eventos. Es que sí, pronto pasa que el creador es creador y sigue su pasión y no le hables de conta, no le hables de números, a él lo que le gusta es crear su producto, ¿no? Pero el problema es que cuando hablas de modelos de negocio, pues necesitas todo. Sí, así es. Bueno, pues Luzma, Carla, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quieran por ahí anunciarnos algo, darnos dónde las podemos seguir en redes sociales, qué viene, ya tienen fecha para el próximo. Así es secreto. Antes de pedirles la recomendación que seguramente Pedro ya me iba a recordar, ¿en dónde las podemos seguir? Sí, siempre estamos obviamente en Facebook, en Instagram, como Meraki Mercadito Chihuahua. Entren ahí porque de repente se van al de otra ciudad, no a Saltillo, Querétaro, nos mandan también de otras ciudades. Nuestra página, pero más bien la página va a ser para la convocatoria. Igual pueden entrar, merakimercadito.com. .mx. .mx. Pueden ver fotos ahí de las ediciones y obviamente tenemos este evento navideño. Navideño. Sí, por ahí se viene la convocatoria en principios de noviembre para diciembre y probablemente uno en noviembre que andamos ahí. Andamos ahí. Planeando todavía. Andan ahí dándole. Cerrando, ajá. Una recomendación, siempre al final nos gusta pedir una recomendación que nos ayude a entender ya sea la pasión en la cual ustedes están inmersas o algún aspecto personal que a ustedes les mueva, libro, serie, película. Ahora mí es tú primero. Bueno, como libro no va tanto de la mano con lo de, bueno, sí, es parte de, pero a mí me gusta mucho el libro La Magia de Estar Presente. Este libro es como, como aprender a, dentro de todo el caos que vivimos o de lo que estamos viviendo en día a día, como aprender como a disfrutar el momento dentro de todo este caos, encontrar la calma y solamente eso, o sea, como aprender a estar. O sea, tal vez a veces a aprender a no hacer nada o tal vez el estar disfrutando este momento que estás viviendo y no estar viviendo en el futuro o estar viviendo en el pasado. En el pasado. ¿Recuerdas el autor? No. Es Ana, no recuerdo si es Ana Paola o Ana Paula Domínguez. Ok, para buscarlo. Sí, es muy bueno. Es cortito y de fácil lectura está. ¿En una sentada? ¿No? Si te gusta, sí. Bueno, yo uno de los últimos que he leído que me gustó mucho es el de Untamed, que en español es Indomable, de Glennon Doyle. Y ahora traigo como que, no sé si es la edad, ¿no? Vas cambiando el tipo de lectura de libros que traes. Y platicaba mucho con Luzma, que siempre platicamos de la maternidad ahora. Como que ya que eres mamá, te cuestionas, ¿no? De que todo lo que aprendí, las creencias, las ideas, de dónde vienen, me están reprimiendo, quiero liberarme. O sea, como esta onda más de tu poder y puedes ser tú, ¿no? Y cómo vas a creer a tus hijos, con qué ideas, quizás las que te dejaron, quieres cambiar algunas, quieres seguir. Entonces, este libro es así como de liberarte, de creer en ti, de tu intuición y de la confianza. Y es muy bueno. También como en unas dos sentadas se lo avienta. Y supongo que ya después tendrá que venir Meraki y Kids, ¿no? Yo creo que sí. Algo haré con eso. Dejen que caminen y ya algo haremos. Pues Luzma, Carla, muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar? Si no, ya para despedir el episodio. ¿Algo, nada? Pues nada, yo creo que muchas gracias por invitarnos. Bien contentas de estar aquí. Yo creo que para regresar, ¿no? Bueno, tuvimos una pausa y ya se extrañaba esto. Y pues qué bonito venir a platicar sobre este proyecto que nos hiciste pensar. Es como que, ay, desde que empezamos. Y así como recordar un poquito más. Y pues vayan, consuman local. Y lo hecho en México está bien hecho. Y también si traes como esta inquietud de que me gusta hacer algo, anímate a hacerlo. La verdad, muchas veces dudamos muchos de nosotros. Y siento que Meraki así fue de que vamos a hacerlo, hazlo. O sea, no te limites. Muchas veces va a funcionar, otras no. Pero hay que iniciar, es lo importante, arrancarlo. Hazlo, es la palabra. O sea, no pasa nada. Si sale mal, no pasa nada. Vuelves a empezar. Exacto. Haces otra cosa. Como que no estás encajonado en ser una sola cosa. Así es. Porque luego se nos va la vida planeando, ¿no? Exacto. Tratando de hacer algo perfecto. Que salga el 80% al 70% y ya vemos cómo corregimos en el camino. Así es. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Espero que sea el primero de muchos. Y espero pronto también vernos por ahí en algún Meraki. Claro que sí, ahí te esperamos. Ya estábamos invitada al taller. Ya dijiste. Ya me atoré, ¿verdad? Sin ni modo. Solito. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo, en este episodio de Dosis. No se pierdan el siguiente, la próxima semana. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!